Bueno, amigos, los campeones mundiales en pareja están aquí y eso solamente puede significar algo. ¡Peligro! Bueno, aquí está todo el mundo adjudicando. No sé cómo va a tomar eso. ¿Ya sabrá lo que significa eso, True? Bueno, piensan que significa algo, yo no sé qué. No necesariamente bueno. El camino en cuadrilátero, Pete Dunne y Tyler Bate, a nuevo Catch Republic. Interesante. Otros hombres provenientes del otro lado del charco de la tremenda lucha británica. Las tarjetas coleccionables Panini Impeccable 2023 de WWE están a la venta. Busca cinco autógrafos de tus superestrellas favoritas de WWE por caja. Adquiérelas en www.paniniamérica.net y minoristas locales y nacionales, así como también en tiendas de pasatiempos. Son hermosos los títulos mundiales de pareja. ¡Here we go! Next, Brutus and Julius. Y los próximos son Julius y Brutus. ¡Los hermanos Queen! Estamos recibiendo también todo el aprecio de parte del monstruo entre monstruos. Que fue puesto en su lugar por JD McDonald. Así se hace caballo. ¿Qué creen? ¿Que porque sea grandulón y monstruoso se van a meter en tus cosas? No, ¿qué va? Nadie va a mandar en mi casa. Y hablando de casa, ellos tienen nueva casa. Gracias a Karin Kross antes, pero aquí están los otros oponentes acompañados por Paul Everett, Scarlett y Karin Kross. Representando al testamento final son A-Gam y Renzar. Con un beso combinado de 618 libras. Y son los autores del dolor, the authors of pain. Está clarísimo que Adam Pearce nunca ha sido uña que me rasca la piquiña. Sobre todo porque siempre la ha tenido jurada en contra de la gran Chelsea Green. Y eso no lo puedo soportar. Pero bueno. Haber armado este combate, así, para buscar ganadores número uno para el Miss y R-Truth, me parece extraordinario. Gran decisión, grandes equipos, consolidados equipos. Me gusta. Bueno, por otro lado, el Miss le está pasando el telolito con él. No sé si atunicó alguna que otra cosa o qué, pero... ¡En la bala! Hombre que conocen de campeonatos en pareja. Con el compañero actual o con otro compañero anteriormente. Bueno, pero uno piensa en los Road Warriors, uno piensa en Legion of the Me, pues. Uno ve a Paul Ellering aquí, es inevitable pensar en hombres como esos. Y nos vemos acompañando a los autores del dolor. Y creo que como que se empieza a escribir fácil este capítulo, ¿eh? La división por equipos de WWE nos ha regalado combates maravillosos y equipos maravillosos. Miembros del salón de la fama de WWE. ¡Ay, ay, ay! Hay relevo, lo vimos claramente. ¡Ay, no, no, no! ¡Bruser Way, no! ¡Velo por el lado amable! Viene con el rebote y entre ambos. ¡Catapulta! ¡Y a caer! ¡Me impide! ¡Que no dejen entrar a la repartición! Ya comenzamos mal. ¡Ya comenzamos mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dios mío! ¡Me partió los dedos acá! ¡Mire, que a mí no me gusta ver! ¡No! ¡Directamente al codo! ¡Al codo! ¡El tríceps! Eso me acuerda de lo que le está pasando a McIntyre, de lo que le está pasando a Ziggy Punk. ¡Oh, que alguna vez, en algún momento, espero que yo viva todavía, se van a terminar enfrentando! Porque eso lo han alargado más que una telenovela. ¡Que se vean ya en el ring de una vez! Eso es lo que dice McIntyre. ¡Sí! ¡A las cuerdas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo está ahí todo! ¡Oh, bueno! Esto es parte de lo que podía verse. ¡Y que mi Razor! Los autores de Dolor, también, campeones en pareja. ¡En su currículum mitad! ¡Dios mío, la altura! ¡Y el remate! Primero Bey, después Dunn. ¿Quién se mete con estos grandulones? ¿Quién los para? Es que estos gigantes de verdad. ¡Por favor! Ya saben lo que pasó en aquella lucha callejera en WrestleMania. ¡Y si no quieres volar, yo te ayudo! ¡Están solos! ¡Están solos! ¡Pobre J.D.! ¡Es una víctima este hombre de todo el mundo!